Hola, soy Itari Marta y queremos invitarlos a la despedida del Foro Shakespeare, a la mierda del foro, aquí en los teatros CCT 1 y 2. A partir del 3 de septiembre los esperamos de lunes a jueves con una programación hermosa de despedida del Foro Shakespeare. Y estén pendientes porque el futuro es muy hermoso.